Habla también de favores sexuales a cambio de lugares en las listas, lo cual es gravísimo. Acá esta chica joven, muy joven, habla de la decepción en el espacio político de Milley, por esto que Carlos viene anticipando hace tiempo, pero además habla de corrupción, habla de delitos. Vamos al tuit de esta joven el fin de semana, que es lo que motiva el retuit de Maslatón. ¿Milley es así o se hace? No, es así. Es así. Es así. Bueno, tenemos ya a nuestro invitado aquí en la mesa, le doy la bienvenida, Carlos Maslatón, está aquí con nosotros. ¿Cómo anda, Carlos? Hola, Daniela, gracias por la invitación. No, gracias a ustedes, gracias por venir. Bienvenido a nuestra mesa del diario. De todas las tardes. Gracias a todos. Pensaba, ¿cómo lo presento? ¿Influencer? No le puedo decir. Eso para los chiquitos. Para, claro, para ti. Queda bien. Pero lo que está pasando en las redes con los tuits de Maslatón, desde la previa del Mundial, es impresionante. Bueno, yo escribo mucho. ¿Con qué tiene que ver? No sé, opino de diferentes temas y hay gente que le interesa. Hay repercusión. Pero política, economía, fútbol, temas sociales, historia. Bueno, le doy tiempo a la producción a ver si lo puede buscar, porque el fin de semana pasó algo en las redes que retuitea a Maslatón, que tiene que ver con el tuit y una denuncia muy grave de una dirigente, mirá, acá tengo el nombre, Mila Zurbuggen, está en el tuit de Marlatón porque él lo retuiteó. Y lo que esta dirigente muy joven denuncia sobre lo que es el partido de los libertarios, bueno, de Milay, de Javier Milay, es muy grave. Cuéntenos un poco, para los que no lo vieron, ya lo estamos buscando, si no lo cuento yo. Mirá, Daniela, yo hace un año tuve gran diferencia con Javier Milay por razones técnicas de armado político y por un conjunto de declaraciones de él sobre diferentes temas que yo no compartía. Incluyendo los temas económicos, porque él tiene una visión muy negativa para Argentina y yo considero que el grueso de la crisis ha terminado y que el país está en recuperación. La verdad tengo una visión totalmente distinta, sinceramente, yo soy un hombre de los mercados financieros y el ciclo económico negativo en el cual estaba Argentina, para mí se está revirtiendo para bien. Yo sé que alguna gente va a decir, Marlatón vive en otro mundo, hay muchos problemas, por supuesto que hay problemas, el tema es si los problemas van a estar peor o mejor. Y yo digo que van a ser menos graves, vamos a estar mejor. Pero, bueno, él lo que hizo Milay hace un año, hizo como una limpieza, como si fuese una purga stalinista. Echó un montón de gente o pretendió que no estuvieran en su espacio, entre otros yo. Y yo advertí sobre esta maniobra incorrecta de armado político, sin romper, no es que yo me fui a otro lado, yo sigo militando en este espacio llamado la libertad de avanza, soy liberal. Y, bueno, ahora que se acerca la fecha del armado de las listas, las elecciones, un montón de militancia política, que quizás tenía esperanza de formar parte de candidaturas o de algún esquema decisorio, alguna participación electoral, se ven marginados. ¿Por qué? Bueno, entre otras cosas, yo lo advertí esto, lo dice esta militante, que se llama Sur Brigen, es el nombre, Mila Sur Brigen. Mila Sur Brigen. Un nombre que no es fácil, pero ella ha sido una de las privilegiadas por el oficialismo de la libertad de avanza, y de repente se vio decepcionada y empezó a denunciar o a contar un montón de cosas. Algunas de las cuales yo tenía conocimiento, otras no tenía conocimiento. Una de las cuales tenía conocimiento, que ya lo menciona, es la venta de candidaturas. Vos pensá que Mila y viene con una idea que es anticasta, anti todas las cosas que se hacen, y de repente va provincia por provincia, dice yo te doy el primer cargo de diputado, te dejo ser gobernador para ir pegado a mi boleta de presidente siempre que pagues. O sea, en lugar de ir a la militancia real o a los dirigentes políticos reales, se convierte como una suerte de aspirador de plata para los bolsillos personales. Esto es una violación total de la regla de la política, no me importa que se haga en otros lados, yo digo que acá no se tiene que hacer, y eso trae sus malas consecuencias. La venta de espacios políticos y la venta de las candidaturas en beneficio del jefe de todo. Ni siquiera es plata que entre al partido ni nada de eso. Se la lleva él. Es una venta. Esto como en la época del absolutismo monárquico, viste que el rey otorgaba con seducados, condados, todo eso, más o menos es una cosa así. Es decir, vos le das territorio y él te sube plata porque vos sos el rey. Es decir, no hay cosa más antiliberal que esto. Lo que pasa es que en algún momento a mi ley le va a hacer falta el armado en los diferentes territorios que hoy no tiene. No lo tiene Daniela, con lo cual hay que preguntar si está jugando en serio. O si esto es parte de una extorsión o de un negocio que él hace. Porque yo no veo, yo no tengo nada que ver ni con Rodríguez Larreta, ni con Patriz Aburri. Bueno, él te acusa de eso. No, no, yo no veo que hagan lo mismo ellos. Él te acusa de eso, de acordar, de hecho Karina, mi ley, su hermana, te acusa no solo de no ser parte del espacio político de ellos, sino también de arreglar con Larreta. Bueno, no tengo nada que ver yo con eso. Y la prueba es mi comportamiento público. Van a ver que no estoy en ningún lado. Yo dije, o me dan las paso acá, yo quiero competir, quería competir contra mi ley, le puse fecha 20 de enero, dijo que no, ningún problema. Vas a ver que no voy a ningún cargo público. Es más, Daniela, yo tuve solamente un cargo público en mi vida, que fue hace mucho tiempo, del año 87 al 91. Fue legislador de la ciudad. ¿Cómo me gané el cargo? En elecciones internas y después votado por el pueblo. Y nunca más, no soy una persona del Estado, soy una persona de la actividad privada, ¿no? Y de hecho, bueno, yo en tus últimas declaraciones lo que escuché es que tenés que seguir, tenés compromiso con tu actividad privada, no podrías aceptar un cargo público. Pero acá viene mi repregunta. Te reuniste con Bernie hace un tiempo y con alguien más, ayúdame, lo tengo acá. Con Bernie y con Sergio Massa también. Bueno, algunos leen eso como... Y bueno, pero está mal eso, está mal. ¿Qué es esta interpretación moderna argentina de que vos te reunís con un tipo? Para colmo, haces vos la difusión pública de eso, publicás la foto, no, está arreglando algo. O sea, no se puede hablar con nadie. Además yo tengo, vos misma lo dijiste al inicio de esta conversación, ¿qué sos? ¿Qué sos? Bueno, ¿sabés qué? Soy una persona que sigue atentamente los acontecimientos. Si alguien quiere hablar conmigo, yo voy, casi que tengo una mentería periodística. Quiero ver qué piensa y después lo comento, obviamente. Cualquiera que me llame, yo voy a hablar. Me llama el presidente o me llama, no sé, la vicepresidenta. Y vas. O cualquiera. Me llama Mila y quiere hablar conmigo, yo hablo. Esto lo digo en general, el que quiere hablar conmigo... Te ofrecen sumarte al espacio y te ofrecen un cargo o te ofrecen lo que sea, no. No, primero que nadie de los que me llama para hablar me ofrece nada porque sabe qué cosa no juego yo. Yo no juego ese tipo de cosas. No estoy en negociación. Carlos, ahí vamos al tuit que ahí lo tienen los chicos de Mila, que con acusaciones muy, pero muy graves. Pero hay algo que sí tengo que decir, vos venís alertando, pero ya desde hace, me acuerdo, tiempo, largo tiempo, año o un poco más, sobre el crecimiento de la Argentina. Yo sé que a la gente no le llega, que está mal distribuido, hay miles de problemas, yo no soy economista, pero es cierto y en un relevamiento de hace unos días nada más, que habla del crecimiento de los diferentes países, menciona China, en segundo lugar la Argentina. Bueno, mucha gente cuestionando estos datos, pero lo que vos anticipabas, este relevamiento lo confirma. Yo creo que se equivocó el presidente Fernández cuando habló de China, porque China casualmente en los últimos dos años estuvo en caída y tuvo crecimiento casi negativo para lo que es China. Argentina es el país más pujante en este momento, quizás porque viene muy de abajo, no es el mejor, no somos los mejores, pero hemos caído tanto, yo te diría del 2017 al 2021, que la recuperación es fuerte. Y ya te digo, para que no se malinterprete, cuando uno dice que la recuperación es fuerte, no quiere decir que las cosas están bien, quiere decir que dejaste de caer y que estás levantando intensamente y lo ves en el nivel de actividad que hay en todo el país. Ahora quiero preguntarte por el diagnóstico de la economía de mi ley y por otras cuestiones, ¿no? Pero tenemos el tuit de Maslatón y sobre todo que lo que hace es retuitear un hilo, que lo tenemos acá y que es lo que viene debajo, chicos, les aviso. Es lamentable, pero en las bases de los libertarios de la Argentina se ha concentrado la mayor cantidad de nazis y militantes antijudíos, todo por mi imitación de los libertarios de Estados Unidos, que son la mayor lacra antijudía, de imitación, perdón. Javier Milei debe proceder de inmediato. Y debajo de este tuit lo que viene es el hilo de tuits de esta chica, una chica muy joven, que la verdad no lo voy a leer, todo es larguísimo, pero con acusaciones muy pero muy graves que tienen que ver con, desde, a ver, discriminación a las mujeres, Carlos vos corregime en lo que no sea así, habla también de favores sexuales a cambio de lugares en las listas, lo cual es gravísimo. Vos lo venías denunciando hace tiempo, pero hablabas de intercambio de dinero. Acá esta chica joven, muy joven, habla de la decepción en el espacio político de Milei, por esto que Carlos viene anticipando hace tiempo, pero además habla de corrupción, habla de delitos, favores sexuales. Vamos tema por tema, Daniela. Vamos por donde quieras vos, dale. Bueno, primero que nada, sí, yo efectivamente ratifico esto que ustedes mostraron, que lo publiqué la semana pasada. Cada vez que yo posteo algo, algún comentario, me salen militantes de Milei con comentarios de carácter anti-judío, en inspiración nazi. Pero cosas, hablando ya de los protocolos de los sabios de Sion, el Moise, el Maslatón, ese tipo de cosas. No, quiero ser justo con esto, no es Milei, no es Milei, es gente que está ligada a las bases de Milei. Por eso le digo, Milei tiene que actuar rápido con esto y desmentir, decir, no sé, yo diría en el caso de él, nuestra organización no acepta nazismo y antisemitismo, y todo aquel que tiene esta clase de manifestaciones no tiene nada que ver con nosotros. Yo lo exhorto ahora a él a que ponga orden. O sea, lo estoy ayudando a Milei. Aprovechá Milei esta oportunidad y a toda esa lacra anti-judía que tenés y pro-nazi que tenés, sacala del medio, sacala. Esas cosas no se pueden decir. Segundo tema, lo que esta chica Mila ha dicho a mí me sorprende. No digo que sea verdad. Pero los favores sexuales. Claro, ella está diciendo que, te digo lo que ella ha publicado, que habría un intercambio de favores sexuales por beneficios en materia de candidaturas o de cargos públicos. Ella no lo señala directamente a Milei, no lo señala directamente a Milei, habla del espacio. Bueno, no sé si del espacio o de Milei, me parece que habla directamente de Milei, pero yo no conozco este tema. Habría que preguntarle a ella a qué se refiere. Imaginate que yo no voy a meterme en una cosa de esas características, porque no tengo información. Pero de ser así sería obviamente una cosa lamentable, otra cosa lamentable. Espero que no sea así o no sé qué hable ella. Hace unos días hablábamos de Milei y vos lo relacionás, digamos, esta forma con lo que hacen los libertarios norteamericanos. ¿Cómo entrás vos a relacionarte con este espacio que viene desde un lugar tan... oscuro como mínimo? Bueno, porque yo te cuento, Daniela, una cosa es el liberalismo, otra cosa es el libertarianismo. El liberalismo es la generación de la 80 Argentina, la constitución argentina, la igualdad de las personas, la no discriminación, las libertades económicas y la democracia política. Por más de que la democracia política real es del siglo XX y no del siglo XIX. Los libertarios de los Estados Unidos tienen ideas extrañísimas. Por ejemplo, ¿te acordás que el año pasado Milei salió con eso de que podía haber un mercado de compra-venta de niños y de compra-venta de órganos? Nosotros los repudiamos completamente. El derecho argentino y el derecho universal de los mejores países del mundo dicen que esas cosas están fuera del comercio. No se compran y venden personas porque eso es propio de la esclavitud y no se compran y venden órganos de las personas porque no se puede hacer esa manera. Está prohibido por ley, claro. Y además está bien que esté prohibido por ley. Vamos a decir, puede estar prohibido, pero está mal prohibido. No, está bien prohibido. Porque si no, ¿qué es lo que pasa acá? Viene un tipo rico y dice, anda a matar a uno, traeme... No, no, basta. Claro, es un desastre. Entonces, bueno, esta es una de las diferencias que yo he tenido con él. Pero esas cosas que dice Milei, la saca de libros libertarios norteamericanos donde hay tipos que específicamente han hablado de eso. Es decir, es llevar al mercado una cosa donde no funciona. Hay un montón de cosas donde no funciona el mercado. Esta es una. El monopolio de la fuerza, por ejemplo. El monopolio de la fuerza tiene que ser del Estado. El monopolio de la justicia es del Estado. No hay ni justicia privada, ni hay bandas que ponen orden privado. Si no, no puede funcionar la sociedad. Sí. Doc, sumate con lo que quieras. Yo no te quiero... Y además te cuento, con respecto al tema del antisemitismo y esto, los libertarios desconocen las identidades nacionales y las identidades de las comunidades. Entonces no les gusta, por ejemplo, que los judíos tengan una identidad. Tienen una postura muy anti-Estado de Israel, propia de los movimientos de la peor extrema derecha. Entonces yo acá también le digo a Milei que Milei no adhiere a esto. Entonces le digo también, desligate de esto, poné orden. Claro. No puede decir cualquier cosa. Mirá, se habla mucho de los jóvenes, de un porcentaje muy alto que tiene Milei en las encuestas. ¿No? Y me quedo pensando en las elecciones de la Pampa del pasado fin de semana. No te quiero meter ahí, pero con un triunfo de la Unión Cívica Radical sobre lo que es el PRO, después vamos a hablar de eso en el día de ayer. Y uno se pregunta si lo que dicen las encuestas es real. ¿Vos creés que estos números que se mencionan de Milei son reales? ¿Qué tiene esa cantidad de seguidores que tiene? Porque la pregunta sería, ¿y entonces por qué tiene esa cantidad de seguidores? Bueno, lo de la Pampa es muy interesante. La Pampa fue simplemente la resolución de una interna dentro de Juntos por el Cambio. Sí. Y nos encontramos con la sorpresa o no sorpresa que el radicalismo le ganó al PRO. Yo siempre digo, no minimicen al radicalismo porque es un partido que tiene gente en todos lados. La Pampa además, la familia Berón-Garay, porque el candidato era de ahí, sabemos que lo que tenemos a alguna edad, sabemos que es histórico de la provincia de la Pampa. Sí. Pero bueno, a mí me preocupa que no va a haber candidato liberal en la Pampa cuando las elecciones sean en mayo. Y así pasa por todo el país. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo interpreto yo? Ahora yo salgo de mi ideología, de todo. ¿Qué es lo que yo veo? Que vos podés tener una encuesta favorable a algo, pero si no tenés el sistema operativo político, estoy haciendo una analogía con la computación, que es la estructura partidaria, no solo que te fiscaliza, sino que muestra presencia territorial, qué es lo que hace que en definitiva, en parte la gente, sufra efectivamente por vos, vos estás debilitado. Y este es el problema que para mí tiene mi ley en este momento. Puedes tener una imagen, no una imagen, una intención de voto de 15, 18, 20, 21, no sé cuánto es, pero eso al hacer efectivo, si vos no tenés estructura, perdés. Y además el tema de la polarización había que romperla. Por eso lo que había que hacer en el último año era un importantísimo armado político y cobertura del país, y no cerrarse en un grupo más reducido. Yo lo quiero ver esto. Lo que dice Manlatón tiene que ver con lo que pasó con el radicalismo y el pro, ¿no? Las bases se le dio radicalismo y el pro, que era un partido de la ciudad, se pudo extender y ganar las elecciones. Pero los eslogans a veces son mentirosos, se instalan, los jóvenes, la gente va con los eslogans. La libertad avanza, ¿hacia dónde avanza? La pregunta es esta, porque uno cuando escucha la libertad avanza es que no hay libertad en la Argentina, creo que rigen todas las instituciones, es que hay la más absoluta libertad. ¿Hacia dónde se avanza la libertad? ¿O el lema de la libertad avanza es porque no hay libertad en la Argentina? Bueno, es una pregunta para mí. Correcto. Bueno, desde el punto de vista de las libertades políticas y libertades culturales y sociales, me parece una locura negar que estamos en un país libre, estamos en uno de los países más libres del mundo. Se puede decir de hacer cualquier cosa acá, absolutamente cualquier cosa. Yo te lo digo que no tengo nada que ver con el oficialismo. Yo he sido muy crítico del gobierno, inclusive durante la pandemia, dije cosas durísimas. Creo que nadie habló tan negativamente. Pero a mí no... ¿Vos sos realista? Ante los hechos, vos por ahí podés cambiar o no, porque estás viendo la realidad. No, pero una cosa es eso y otra cosa es el tema económico. Son opiniones distintas. Pero yo nunca tuve ninguna limitación en Argentina mientras gobernó el peronismo. La verdad te digo, nunca nadie me... Ni la más mínima insinuación. O sea que ese punto está bien. Después viene lo que nosotros consideramos que son las libertades económicas. Sabés que somos personas que consideramos que el libre mercado y el funcionamiento de la oferta y la demanda es bueno para el país. Bueno, eso está restringido en el país. Está restringido, bueno, pero es un tema general del sistema. Y ha sido común tanto al macrismo cuando gobernó como a distintas experiencias kirchneristas. Creo igual que el país en este sentido va a cambiar. Ahora, que uno se llame como agrupación o como frente electoral la libertad avanza, no sé, es un nombre. Pensaba hace unos días, hablamos todo el tiempo de los jóvenes... Ahora vamos a ir al tuit de Mila, porque lo tenemos en detalle, para ver exactamente qué es lo que ella dice que es muy grave. Pero hablamos de la juventud, que la juventud se está derechizando y por eso, y ahí surgen los seguidores de mi ley, cansados de todo, hartos de la política, comprando lo que él propone. Pero yo pensaba el mapa de Latinoamérica, y la verdad que la realidad no muestra eso. Si pensamos en lo que pasó en Chile con Bori, si pensamos al regreso de Lula en Brasil, si bien es un Lula distinto, ya sabemos, la alianza que tuvo que hacer y demás, pero que no necesariamente la juventud se está derechizando o la sociedad se está derechizando. ¿Qué pensás vos sobre eso? No haría una generalización. Me parece que son casos distintos. Me parece que cuando una ideología cualquiera sea se pone muy extremista, genera una reacción del otro lado. Me parece que en Argentina estamos viviendo consecuencias de lo que pasó en el año 2011, 12 y 13. ¿Viste todo el tema de la grieta? Sí. A mí la grieta, te digo cómo lo interpreto, hubo un momento en que el kirchnerismo se lo percibió como muy chavista. No duró mucho tiempo, te diría que duró un año y medio, desde octubre del 2011 hasta junio del 2013. Ahí es cuando vino todo el tema del Consejo de la Magistratura, la ley de prensa, la reforma de la Constitución. Antes de eso no fue así y después de eso tampoco, y hoy no es chavista. Pero quedó ese recuerdo. Ese recuerdo, Daniela, vos te acordás que generó tres manifestaciones muy grandes en el país. en septiembre del 2012, en noviembre del 2012 y en abril del 2013. De ahí viene una especie de resurrección de peronismo-antiperonismo que estaba muerto y de peronismo versus gorilismo que también estaba muerto. Y me parece que estamos viendo todavía los efectos de eso, sin mucha lógica determinada, porque estamos en un proceso totalmente distinto. Inclusive el 2015 fue distinto a esa etapa que yo te digo, superada. Y quizás un fervor combatiente contra eso, ese recuerdo que quedó, puede hacer que sea visto como derechista algo que en realidad está pidiendo más libertad. Pero de todas maneras mi acepción del término derechista no es algo que tiene que ver con la antidemocracia ni con el fascismo. Y lo de Brasil que decís es muy importante, porque acá sí yo tengo otra diferencia con mi ley. Él dio a entender que Lula ganó con fraude. Y yo te voy a decir una cosa, Lula no ganó con fraude. Lula ganó legítimamente. En la primera vuelta electoral, ganó por seis millones de votos. En la segunda vuelta electoral, ganó por dos millones de votos. Yo lo lamento, yo creo que Bolsonaro hizo cosas muy buenas, pero se equivocó en algunas cosas que generaron su derrota electoral. Y él no puede hacer toda una cosa que se va a Estados Unidos enojado como si estuviera exiliado. No puede hacer eso. Y mi ley se equivocó. Yo desde el liberalismo te digo, hay legitimidad en el resultado brasilero. Y hay legitimidad en el resultado chileno. Yo no hubiera votado nunca a Boris. Nunca lo hubiera votado. Tampoco lo hubiera votado a Lula. Pero sé reconocer cuando un tipo gana y cuando no. Y esto también es parte del comportamiento liberal. La defensa del sistema democrático. En la medida que vos no tenés fraude, y ganó, ganó, ¿qué vas a hacerle? Sí, pero además pasó algo en Brasil que es que ninguno de los que acá por ahí apoyaban, por ahí no, apoyaban, no fue nadie apoyar a Bolsonaro previo a la elección. No hubo ningún tipo de compromiso. Bueno, hicieron esa cosa así, lo que pasó con Trump en Estados Unidos, rompieron... Yo acabo de estar en Brasilia. Sí. Fui abierto de esa zona. No tiene sentido. Tiene que saber perder en política. Y a todo el mundo le digo. Y esto sí me preocupa, porque en los ambientes libertarios no liberales, es muy... Viste que yo te hablé de nazismo, esto de fascismo. Sí, sí. Es muy común hablar contra la democracia. La democracia no sirve. No sirve porque vos no ganás las elecciones. Pero ¿cómo no va a servir? Es la única posibilidad de convivencia. La democracia y la libertad de expresión. Y además en Argentina en particular, con la historia que tenemos de 5 o 6 golpes militares, el último golpe militar que fue la peor tragedia de la historia argentina. Y esto me trae con otro tema también. Estoy hablando del proceso del 76-83. No hubo jamás ninguna cosa peor que esa en los temas de derechos humanos, políticos, la antidemocracia, y también el tema económico. Y me trae a colación otra cosa. Mirá, yo vi varias veces la película Argentina en 1985, que ahora va para el Oscar. Tiene muchas críticas. Yo dije que esa película es correcta. Es correcta. Además, quiero que gane el Oscar. ¿Por qué? ¿En qué sentido decís? Porque es una descripción exacta de lo que fue el proceso del 84-85 para armar los mecanismos judiciales para juzgar la violación de los derechos humanos del proceso y el terrorismo de Estado y los desaparecidos. No era fácil armar. Era muy difícil. Y eso está mostrado en la película. Muy bien. Tal cual. Además, te cuento, yo soy de derecho de la uva. De esa época soy. Yo viví, digamos, de primera mano todo ese proceso. Hablé con Moreno Campo en ese momento. Y uno dice, ¿cómo, Malatón, es liberal de derecha? Sí, pero ¿pro derechos humanos? No somos antiderechos humanos. Y yo si posteo esto, salen algunos libertarios, no algunos, muchos decían, no, no, vos estás equivocado. Se ponen en posturas pro golpe de Estado, pro violación de los derechos humanos. O un tipo que te dice, no, los desaparecidos no importan. O cuando te empiezan a discutir la cantidad, porque cuando se discute la cantidad, vos estás en una postura negacionista. Y yo también le pido a Javier Milei, por el bien de las ideas liberales, que él salga a condenar esto. Pero entonces, en base a todo lo que nos acabás de decir, ¿está Milei capacitado, eventualmente, para gobernar un país? Que lo diga el pueblo. No, o sea, no lo sé, no lo sé. El pueblo puede votarlo, pero con lo que estás contando... Para mí, para mí está equivocado en muchísimos aspectos. Yo por eso le pedí discutir todos estos temas, todos estos temas que hemos hablado acá esta tarde, en una elección paso. No quiere, no quiere, es parte de su miedo, parte de su antidemocracia. Es muy autoritario él. Y acá estamos. Hay algo que no está bueno, que es que no lo podemos entrevistar. Yo recuerdo un móvil que dio acá, y tú, Nicolman y Julián Guarino... No, porque no acepta, él dice. Se enoja y se va. Hicieron una pregunta y se enojó y se fue, se puso muy violento, se puso a levantar la voz. Bueno, mirá, me dicen que vayamos al tuit, vamos al tuit de esta joven el fin de semana, que es lo que motiva, bueno, el retuit de Maslatón, con acusaciones muy, pero muy graves, como les decía. Y lo que más me decepciona es ver que una persona que le muestra a la gente ser profundamente idealista y anticasta, se refiere obviamente a Milay, subastar los cargos manejándose todo con el único fin, la plata. Sigue. Lo único que les importó siempre, a ver si lo podemos subir, díganme que se puede, por eso no hay palmadas para la militancia, no les importa, ni les... Es una captura, me dicen, no, bueno, porque lo más importante viene abajo. Y que tiene que ver justamente con las acusaciones gravísimas que hace esta joven, me dicen que lo van buscando. Bueno, de paso, Carlos, te pregunto por algo más. Tiene que ver, no con esta joven, sino con la oposición. Lo que ha pasado en las últimas semanas y está embestida, digo, esa es la palabra, respecto de lo que va a dejar este gobierno en la economía y la oposición habla de la bomba, la bomba, la bomba, la bomba. Endeudados con el Fondo Monetario Internacional, desde Macri, ¿cómo lees esto? Si me permitís, Daniela, yo quiero exhortar en este programa a los dirigentes serios de Juntos por el Cambio, a desmentir esa declaración. Esa declaración es una canallada, contiene un conjunto de falsedades. El gran endeudamiento argentino, este gobierno lo recibió del anterior y lo recibió a varios niveles, no solamente a nivel de Fondo Monetario, sino a nivel de Banco Central. es el macrismo entre el 2015 y el 2019 que decidió que el Banco Central tenía que generar una deuda tomando depósitos y remunerándolos en una pelota que se llama déficit cuasi fiscal, que es lo que está contenido en la declaración de Juntos por el Cambio. Este es el problema. Entonces, ellos están mintiendo, están acusando a este gobierno de algo que viene de ellos. Este gobierno no lo modificó, pero no lo inventó seguro. Con lo cual, yo en esta campaña electoral donde no voy a participar, donde no voy a participar yo directamente, donde voy a ser un comentarista porque siempre comento todo, bueno, que vengan de nuevo con eso, les vamos a contestar. Que no mientan, no voy a ser injusto con nadie. Pero los tipos no pueden decir que el endeudamiento es obra de este gobierno porque viene del gobierno de ellos y este gobierno cometió el gravísimo error de no recibir el Estado argentino con beneficio de inventario diciendo, mira, estamos recibiendo esto. Por no defenderse, ahora pagan las consecuencias. Mirá, yo les sigo mostrando a ver si llegamos a las acusaciones más graves porque eso es lo importante. Habría que llamarla a Mila, ¿no? Habla de oscuridad, habla de cómo fue que vivió, que se metió en el frente en 2021, dice por la juventud, cómo entré, gracias a que tuve una llamada con los armadores de capital donde les dije, claro, que abría bardos y dejaban afuera a los pibes siendo que el activismo liberal y de derecha era de jóvenes así como fue en 2021. En el edificio Fortabat firmé la alianza con mi agrupación, sigue, sufrí múltiples tipos de intimidaciones y violencia, pará, pará, por eso quería mostrarlo porque esto no lo digo yo, no lo dice Darío, no lo dice Más Latón, lo dice esta joven y es público, está en Twitter para quien lo quiera ver. Sufrí en 2021 múltiples tipos de intimidaciones y violencia verbal y física por parte de los militantes de quien actualmente encabeza el bloque de legisladores en Capital Federal. Sigue, dice, no está de más decir que cuando firmé para estar una persona del equipo de este legislador me dejó sentado que no querían candidatas mujeres con carácter y créanme, no soy feminista pero me pareció un montón. Sigue, y ya termino, la campaña empezó, se me abrió la posibilidad de ser candidata, bueno, accedí a Don Orem ya que no tenía posibilidad de cargo, toda la campaña y lo menciona Ramiro Marra porque la llevaba al frente él y lo menciona también Oscar Sago el cual vive del Estado desde el año 80, bueno, ahí sigue, el hostigamiento fue constante contra mí, me la banqué, me banqué todo porque cuando hacemos las cosas para Dios sabemos que las luchas vienen, bueno, sigue, 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 mi relación con mi ley es buena aunque debo decir que él no escucha, bueno, esto Maslatón lo viene diciendo hace tiempo, vos hablás de su hermana Karina, de Kikuchi, quienes no dejan que la gente se le acerque, no le dejen tener conexión con la realidad, esperen, esperen, en diciembre me hicieron una operación, mi ley no me defendió, cuando empezó la campaña ya en 2022 pasaron muchas cosas pero quiero ir a lo que más indigna lo ocurrido en Córdoba desde mitad de año, esperen chicos, bueno, porque si no es difícil, bueno, sigamos hasta que encontremos, habla en un momento de favores sexuales, Carlos. Esto está, según creo, está en un posteo anterior, ese que tenía fondo negro, en la parte que no subieron. Bueno, está público en Twitter, yo quería que lo podamos ver en pantalla porque la verdad que habla de delincuencia, habla de corrupción, soy consciente de que se necesita recursos, sello y militancia para una campaña pero en esos viajes me partió el corazón las casas de varios militantes rotas y ellos llenos de deudas pero bancando a Javier Milei, es una locura esto que dice, a muchos de ellos les mandé pequeños montos yo para que subsistan, les di viejos celulares, saben que estoy para esto siempre, soportamos que se nos metan servicios y cosas turbias, todo, de todo tipo, que pasan en una presidencial. Yo te pregunto algo, Carlos, porque la verdad que hay algo que cuando se habla de Milei muchos denuncian o critican, que tiene que ver con su nivel de violencia digo, su agresividad tal vez esto de enojarse en una entrevista levantarse e irse pero acá lo que está hablando esta chica es ya dentro del espacio y habla de violencia verbal y física ¿existe esto en el espacio? Porque ya esto es no solo ir en contra de la democracia sino ir correr los límites de todo cometer delitos casi violencia física en cualquier espacio político Daniela, mira Milei tiene un problemita que es que no puede discutir él puede exponer y se lleva un papel o un iPad con lo que tiene que decir pero es incapaz de mantener una comunicación así porque le rompes el esquema y además él en todo caso si va a un programa acuerda antes con el periodista de qué se le va a hablar y la verdad que un político tiene que estar preparado sin una agenda previa lo agarrás en un pasillo así que usted tal cosa esa es la preparación real de un político él se pone muy nervioso insulta y después te dice a tu programa no voy más bueno es un problema que tiene bueno de hecho en esa entrevista que yo recuerdo junto a Tony Coleman que la verdad incapaz de levantarle la voz a nadie en un momento él dice además que lo están agrediendo y ese es el argumento para levantarse e irse cosa que lo vimos todos en televisión no sucedió pero pongo un ejemplo más sobre lo que vos contás yo recuerdo una entrevista donde él se termina levantando con María Laura Santillán porque le dice yo acordé que no me iba a cruzar era con Carolina Lozada digo para poner ejemplos concretos a esto que vos decís dijo yo no voy a no voy a compartir ni me voy a cruzar con esta persona y de hecho vos me estás traicionando y se ofendió y se fue pero además Carolina Lozada simplemente fue una invitada más a la mesa que iba a hablar yo entiendo con toda cordialidad política no es que sos parte de algo no es una persona que llevaron para atacarla a él ni nada de eso además como habla la senadora Carolina Lozada no es una persona que ande con trampa ni nada de eso ahora usted que lo conoce bien ¿mi ley es así o se hace? no es así es así es así lamentablemente es así es peligroso Carlos lo tenemos a Iván Yagrosky que también te quiere preguntar bienvenido Iván ¿qué tal Dani? más que nada hay una idea que me parece de la candidatura a mi ley dos cuestiones uno el tiempo es un gran ordenador digamos dirás efectivamente los números que las encuestas le dan a mi ley se materializan después en las elecciones pero dando eso como una hoja de ruta más o menos aproximada porque no tenemos otra herramienta la primera es que a mí me da la sensación que la guerra santa que le propone mi ley y también un sector de Juntos por el Cambio a la ciudadanía en su conjunto no es en la frecuencia en la que está la sociedad argentina no sé si está yo por un tema de deseo ciudadano me gustaría abrevar en lo que lo he dicho ya aquí en C5N en la idea de Carlos digamos del futuro inmediato inmediato que tiene la Argentina pero en caso de no ser así no veo a la sociedad argentina con ganas de una guerra santa digamos veo a la sociedad argentina con ganas de que le baje la inflación que bajen los precios tener empleo poder irse de vacaciones y que se le vuelva a ordenar la vida no creo que haya una lógica moral de discusión que atraviese eso pero si lo hubiese a mí me interesa en mi ley más como síntoma lo que podemos llamar el efecto el síntoma Mbappé digamos es decir Mbappé dijo cuando le hicieron una entrevista que los europeos eran muy superiores a los sudamericanos y quedó fuera de tiempo por digamos envejeció mal esa declaración porque Argentina salió campeón del mundo ahora la verdad es que si vos sos Mbappé sos francés y tenés 22 años solamente viste campeones del mundo a los europeos los campeones de los mundiales de clubes eran los europeos los mejores jugadores del mundo excepto obviamente el reinado total absoluto y majestuoso de Lionel Messi fueron los europeos entonces es lógico que Mbappé crea en su momento que los europeos eran los mejores porque es lo único que vivió bueno un chico hoy una chica de 25 años lo único que vivió como sujeto económicamente activo desde los 18 fueron mal que mal frustraciones entonces uno puede tratar de entender si viene por ahí pero no lo sé porque es una historia que está en desarrollo esto digamos a modo de porque una persona que dice lo que dice mi ley que tiene las denuncias que tiene mi ley que se apalanca sobre dos cuestiones centrales que es no ser parte presuntamente de la casta que además es un concepto viejo digamos utilizado en la primera campaña de Podemos de la mano de Pablo Iglesias y dos un enclave muy 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 fuerte antifeminista muy fuerte que es transversal a los votantes de mi ley que yo creo Carlos me corregirá digamos estoy lejos de ser un doctrinario de nada pero mucho menos el liberalismo que no tiene que ver con tradiciones liberales digamos hay una cuestión más cultural ahí que pueden ser liberales en contra del aborto liberales con antisemitas en sus espacios digamos me parece es como la maldición china esta de ojalá te toquen tiempos interesantes ¿no? es un fenómeno también en ese sentido para entender por qué existe me parece bueno dos cosas importantes yo estoy de acuerdo con Iván en el sentido de que lo que se viene en el país es el acuerdo no es la violencia no comparto este tema de grieta antigrieta yo creo que se va a disolver es más creo que el próximo gobierno va a tener un acuerdo importante con la oposición sobre numerosos temas económicos y sociales creo que es lo que se viene en el país y creo que los más fanáticos no van a ganar las elecciones creo que van a ganar los moderados y la oposición también va a ser moderada esto te lo digo además como consecuencia de mi análisis del ciclo económico argentino como el ciclo económico es positivo siempre los acuerdos pacíficos son los que acompañan al ciclo económico positivo no estamos en un ciclo económico negativo donde a veces la violencia política puede ser característica así que yo comparto el primer punto el segundo punto es lo de Mbappé y como la analogía que vos haces con la juventud y ahora que vio todo mal bueno sé que no es el espíritu de lo que está diciendo que lo usaste como ejemplo pero qué burro Mbappé ¿no? porque él es un profesional del fútbol no, pero él tiene que saber no puede decir yo vi el mundial del 2014 del 2018 y del 2022 yo nací en 1958 pero cuando en 1970 cuando ganó Brasil sabía que el 30 lo ganó Uruguay que el 34 y el 38 lo ganó Italia que el 50 lo ganó Uruguay de nuevo que el 54 lo ganó Alemania que el 58 Brasil se sentió Brasil y se sentió Inglaterra pero mira tiene que saber esas cosas yo pensaba eso Carlos recién mientras lo escuchaba a Iván y a ver te lo cambio un poco ponele que yo vivo jugando al fútbol ¿no? entonces no me no revisé la historia de los mundiales ponele soy el número uno en el fútbol no me interesa mirar para atrás no sé que hubo Maradona no sé nada no lo vi nunca este bueno eso ahora hay algo que sí los jóvenes tienen que ver porque ya Miley no es una persona que te cuenta lo que va a hacer en la política hay algo que tiene que ver con él hoy con su participación en el congreso con sus propuestas al día de hoy con su actividad legislativa al día de hoy ya no es el tipo nuevo en la política y la verdad es que hoy en el congreso también la actividad de Miley desde que asumió hasta ahora también deja mucho que desear no le importa no le importa nada bueno entonces ahí no solo es tenés que saber es más cometí un error Daniela cometí un error parlamentario muy grave cuando se votó el incremento en la tasa aeroportuaria él supuso o dijo que había supuesto que votó en contra porque votó el presupuesto en general esto se lo digo para los parlamentarios que estén desinformados la votación en general de una ley es la habilitación para la votación en particular si se acuerda que se vota en particular si vos no votás artículo por artículo positivo o negativo no está votando él se puede la sesión no lo sabía no lo sabía o no quiero ser mal pensado que está defendiendo intereses quizás de alguna compañía a la cual él trabajó no quiere ir a eso pero por lo pronto es ignorante por la forma en que lo habló creo que lo hizo no de mala fe sino de burro directamente pero a él no le interesa el congreso tiene cero interés pero no solo el ejemplo de esa ley perdón doctor porque tiene que ver con esto sino que hubo votaciones de leyes muy importantes donde yo recuerdo que él no estaba porque estaba cumpliendo con su actividad privada bueno ese es el compromiso digamos como legislador y nosotros como ciudadanos sea joven hayas revisado la historia o no la hayas revisado bueno lo mínimo que pretendes es que tu legislador no te falte al congreso no creo no creo eso no lo que creo que el votante de mi ley no tiene la más mínima ni interés ni teniendo en cuenta digamos si el diagnóstico es certero ni la obligación de saber si mi ley se presentó o no se presentó a votar la tasa aeroportuaria creo que eso es un tema del sistema del círculo rojo nuestro es más no hay un solo votante te diría ni un solo votante ni periodista ni no periodista ni político ni no político alguien seguramente ahora mirá yo sí que lea las plataformas de los partidos políticos para no te estoy diciendo que lea a ver igual acá es lo que piense vos Carlos pero está bueno el debate no te estoy pidiendo que lea la plataforma ni que sepas el día de la tasa aeroportuaria pero que mi ley no concurre a la sesión de la sesión eso lo sabemos todos o no lo cuentan en las noticias el votante de mi ley primero punto uno yo creo que una porción una porción obviamente no todo porque hay de todo votante mi ley una porción del votante de mi ley los canales de noticias una porción digo a los cuales yo me estoy refiriendo esos jóvenes por eso decía el síndrome Mbappé que Mbappé si tiene yo coincido con Carlos Mbappé si tiene que saber quién fue Estefano quién fue Messi quién fue quién fue Pasarela quién fue un joven de 18 años que viene viviendo frustración tras frustración yo no sé si tiene tanta obligación o si le podemos exigir eso ahora lo que digo es ese votante o no ve los canales de noticias o si los ve y sabe o si los ve y sabe o se entera por por cualquier tipo de vehículo de comunicación que mi ley no va al congreso después lo escucha mi ley diciendo para qué voy a ir al congreso si es una pérdida de tiempo donde la casta arregla sus acuerdos entre ellos y yo después dono mi sueldo pero cobras un sueldo pero si gana va a cerrar el congreso pero esas son discusiones nuestras que opine carlos que está acá en el medio reitero lo que dice ahí el título a mi ley no le interesa el congreso directamente claro correcto es más yo no sé si él tiene idea de cómo son las competencias constitucionales qué cosa va por ley qué cosa va por decreto no es abogado tampoco estudió no le interesó el tema mira yo te doy vuelta a lo que dice Iván otra vez y te pregunto a ver vos que conoces se supone al votante de mi ley o sabes más de lo que busca el votante de mi ley yo iba a poner este ejemplo yo daba clases a locutores que querían trabajar en televisión le pedía a los chicos que aunque sean en colectivo se leyeran una noticia para el día siguiente estudiantes para trabajar en los medios y al otro día los chicos llegaban sin haber leído una noticia esto apoyando lo que dice Iván ahora te traslado la pregunta vos crees que el votante de mi ley está desinformado que no le interesan esos detalles qué es lo que lo atrapa entonces no, no, bueno hay de todo pero creo que hay mucho antisistema él bajó una línea te diría anticasta pero que rosa con la antidemocracia esto no sirve para nada estamos en contra de todo y eso por lo que dijo Iván pegó mucha gente que tiene de 15 a 25 años pegó porque lo que vieron en el país fue malo ahora yo también te quiero decir Daniela que este tema contra la casta y tiene que tener un fundamento en su propio accionar y él lo que está mostrando en armado político no es algo anticasta es lo peor de la corrupción política está juntando basuras en las provincias que le pagan a él para usar su sello a ver si se entiende esto está claro vende vende que él va en una boleta presidencial y los que van pegados le tienen que pagar a él por usar su imagen ese es el negocio que está haciendo con lo cual en qué queda lo anticasta y en qué queda la militancia política real y en qué queda la selección democrática de los candidatos este es el problema que él está teniendo ¿cómo le es su vínculo con Juntos por el Cambio? ¿por qué? porque en las últimas horas dijo creo que la última declaración fue que son una manga de fracasados que de ninguna manera él va a hacer ninguna alianza con ellos bueno ese es otro de los buzones que alguien le vendió o que él se ilusionó en varios momentos del año pasado como él hablaba mucho con Macri tiene devoción por Macri y con Patricia Burrich él creía vos fijate lo que él creía que un día iban a decir Macri y Patricia Burrich nos vamos de Juntos por el Cambio porque son malos y nos vamos con Milag a hacer una cosa aparte esto es lo que él estaba buscando y ahora como ve que Patricia Burrich confirmó que va a ir a la interna contra Rodríguez Larreta y que Macri no sé que no va a jugar ahora dice son todos una manga de fracasados y eso es lo que contestó aquellas voces dentro de Juntos por el Cambio que dijeron sería conveniente ver cómo podemos arreglar con Milag porque si no gana en la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof Iván querés la última ojo que no desdoblen en la ciudad de Buenos Aires hay una discusión digamos Larreta si es candidato le da la boleta a Lustó no se la da desdobla no desdobla porque finalmente entre lo que ya tiene mi ley de legisladores y lo que puede llegar a tener en caso desdoble no sea cosa que la gobernabilidad del distrito más rico de la Argentina termine en manos de pues perfectamente posible digamos en este caso de la libertad la libertad avanza porque ahí además de tener este tipo de práctica tener los legisladores más caros del mundo no pero guarda que si hay desdoblamiento la libertad avanza va para abajo en el resultado electoral porque cuál es el gancho el gancho de la boleta de Milag y un intendente vamos a suponer Ramiro Marra que vaya pegado a Milag y los legisladores yo tenía la idea pero esa información Carlos que no tenía que tenían una cara taquillera en gateras para la ciudad de Buenos Aires no sé que trataron con Canosa con Viviana Canosa con Diana Mondino con el periodista Adorni pero me parece que le dijeron que no y además de todas maneras yo creo ninguna cara taquillera en mi opinión sacaría en la capital federal más del 8 o 10% en cambio si vos lo pones a Milag hoy capaz que en capital saca el 20% entonces los legisladores irían cerca del 20% que serían 6% más o menos bueno claro más los 5 de ahora si son 5 de ahora días a 11 Carlos gracias por haber venido un placer gracias ha sido un gusto proceda tranquilamente procedamos en toda la línea gracias Daniela gracias gracias